...un profesional. Ya estoy de regreso. ¡Órale, mi reina! Quedaste de pelos. Me cae que te sacaron la belleza que llevaba a su culta. ¿Y a ti te gusta? No estás mal. ¿Debemos ir a celebrar la llegada a esta casa? ¿De una nueva Abril? ¿En serio? ¿Eres otra? ¿A dónde quieren ir a comer? Yo no puedo. Vayan ustedes. Gracias, Beto. El perfume que me regalaste huele padrísimo. Era lo único que te faltaba para cerrar con brocha de oro este cambio que te hiciste. Ay, también me compré ropa diferente. Más juvenil y moderna. Te vas a ver hecho un cuero. Con lo que de plano me dejaste con la boca abierta, fue con los lentes de contacto. Mike me recomendó un oculista amigo suyo. ¿Y ya ves? Ahora no tengo que traer esos lentes de armazón. Ya nadie te va a poder decir cuatro ojos. ¿En verdad me veo más bonita? ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Te ves re chula. Ay, todo este cambio lo hice por ti, para gustarte. Pues te funcionó, mi reinis. Me encanta.